No tengo por qué tocarla El nepe era su verga Bueno, eso sí, pero porque estaba en plan de... Me estaba ahí subiendo y obviamente el nepe con el palombo en los pies muy mal Farta, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Vamos, Jaime! Otro, el segundo Tremendo ya de mí ¡Uy! 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 ¡A ver, viste igual que yo! ¡Dia puta! ¡Lo ha pegado! ¡Qué mal la pego! ¡No se pasa! ¿Y yo pero esperaste que no hay nada? ¡Es un chido! ¡Hombre! ¡Hay que decir que me han pegado un patón por detrás de todo! ¡Yo que me estoy riendo! ¡Ay! ¡Estoy girando! ¡Estoy girando! ¡Estoy girando! ¡Estoy girando! ¡Ay! ¡Horcha puta! ¡Toma! ¡Otro! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Otro!